A esta hora de la mañana les saludamos cordialmente al doctor Diego Pérez, él es docente en la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN, a quien como siempre le agradecemos por haber aceptado conversar unos minutos con nosotros y es para hablar sobre los temas de inseguridad ciudadana en el país. Y a propósito de este tema, el día de ayer se realizó una reunión entre alcaldes, prefectos, gobernadores, con el Ejecutivo para buscar salidas al tema de la inseguridad ciudadana. Más o menos, si nos gustaría tener su primera apreciación respecto a esta reunión sobre los posibles resultados que se pueda tener adelante y si son a corto o podrían ser a mediano plazo. Doctor, buenos días. Buenos días, Jaime, y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo siento que la reunión del día de ayer tiene un carácter fundamentalmente político, tiene más una entrada, una aproximación política al problema de la seguridad, que es necesaria sin duda, y hacía falta arrancar el proceso de coordinación con los gobiernos locales. No, digo, esto está sucediendo tarde, pero es importante que se hayan dado ya esos pasos. No obstante, sería muy ilusorio y muy básico creer que a partir de esta reunión todos los problemas se resuelven. Bueno, en realidad hay que pensar que esta reunión es el primero de miles de pasos que hay que dar, ¿no? Involucrando, sí, a los gobiernos locales. Un presidente ha manifestado ayer que se incrementará el presupuesto para los temas de seguridad. Hay que esperar que eso se concrete y suceda efectivamente así. Pero también es necesario pensar quizás en una línea un poco más compleja y de mediano o de largo plazo, en el sentido de que va a ser necesaria una depuración al interior de las instituciones, tanto de la policía como de las fuerzas armadas, pero también del sistema judicial. Se necesita optimizar los mecanismos de operación del sistema judicial, porque si no la seguridad queda patoja, ¿sí? Y adicionalmente me parece que va a ser necesario pensar muy seriamente en reformular la dinámica, el marco de actuación tanto de la policía como de las fuerzas armadas, ¿no? Ahí yo creo que hay que romper ya con esa lógica tan constreñida de seguridad de un lado, defensa de otro lado, y una imposibilidad de coordinación efectiva entre las dos, a pesar de que sobre la coyuntura parecería que operan más cercanamente de lo que se intuye, pero de todas maneras se requiere ahí una cooperación un poco más déficit. Es que detrás de todo esto también hay temas más macro, se podría decir, doctor. Hablamos del tema del narcotráfico, hablábamos de la situación incontrolable de las cárceles que el gobierno no puede poner en orden, más bien hay dentro de las cárceles quienes mandan son los cabecillas de las diferentes bandas criminales, el crimen organizado, el sistema judicial, es decir, son temas más complejos. Sí, efectivamente, es un marco sumamente complejo el que hay que atender en este momento, y por eso digo, la reunión de ayer, si bien es acertada, hay que considerarla como el inicio, como el fin de un proceso, ¿no? Y entonces, la coordinación, por ejemplo, que es necesaria con SNAI, el fortalecimiento de la misma SNAI, son pasos que ocurren estrictamente del ámbito ejecutivo, ¿no? Y entonces ahí se requiere, se esperaría que el ejecutivo logre estar a la altura de esas demandas. El problema es que hemos tenido en este periodo de gobierno, hemos tenido una crisis carcelaria cada dos meses, más o menos, es un año el gobierno, y parecería que seguimos volviendo sobre los mismos tópicos de conversación, ¿no? Seguimos quedándonos en el diagnóstico. Entonces, siento que allí no ha habido, no han habido cambios sustanciales, ha habido una circulación, una recirculación de personajes, aparentemente ahora sí todas las personas involucradas en el tema de seguridad vienen del propio campo, tienen experiencia allí, existe ahora ya un ministerio dedicado exclusivamente a los temas de seguridad, entonces a partir de eso se podría presumir que las decisiones políticas no van a ser más un problema. Ergo, podríamos pasar ya a las acciones concretas en temas de seguridad, y esperemos que esto sea así, ¿no? Sin duda alguna, en algo se va a ayudar con el proyecto de ley que regula el uso de la fuerza, que entiendo ya está listo para su segundo debate dentro de la Asamblea Nacional. A propósito de este proyecto de ley, ¿alguna consideración que haya que tomar en cuenta, Diego? Más que sobre el proyecto como tal, que me parece que es acertado y me parece que incluso es interesante, yo sí creo que hay que volver sobre el proceso que hubo detrás del proyecto de ley, ¿no? Bueno, digo, en un legislativo con tantos problemas internos, evidentemente este proyecto de ley tomó un larguísimo tiempo en ser aprobado, y fue aprobado en un contexto vacío, creo que va a ser aprobado en un contexto sobre todo de incertidumbre, ¿no? Siempre hubo dudas de cuál va a ser el destino del proyecto, se lo ha presentado en medios de una campaña que se organizó, se lo ha presentado como la solución para buena parte de los problemas de la seguridad, y yo creo que ahí hay que bajar un poco las expectativas, hay que ser quizás más sensato en pensar, sí, es un proyecto necesario, es una ley necesaria que provea un marco para la actuación de las instituciones de la seguridad en las diversas condiciones de las que se pueden enfrentar, y eso es positivo y es necesario, pero tampoco podemos caer en la ilusión fácil, en la ilusión del marketing político de que esto por sí solo va a solucionar cualquiera de las tensiones a las que se enfrenta el país, ¿no? Hay un entorno sumamente complejo que requiere, más allá de este proyecto de ley, requiere una coordinación mayor entre los decisores políticos, requiere, si se quiere, una suerte de despolitización de los temas de la seguridad para poder encararlos con una mirada más estratégica, más de resolución del centro del problema, que es fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar al crimen organizado internacional. En efecto, este proyecto fue cuestionado también porque no era explícito para que los policías puedan disparar en casos de delitos flagrantes como el robo, como el asesinato y no ser procesados, pero otros decían que ahora sí van a tener y poder defenderse en libertad y no van a perder su trabajo, y lo que dice usted, Diego, es importante porque al final del día este tiene que ser un proyecto técnico y no político. Sí, eso sería lo óptimo, una aproximación por lo menos un poco más técnica a los problemas de la seguridad. No podemos tampoco aspirar a despolitizar los temas porque sucede en el ámbito de lo político, pero yo sí creo que si es que algo debería lograrse de la reunión de ayer, no sé si es que esto sucederá, en efecto yo tengo mis dudas grandes, pero debería lograrse un acuerdo alrededor de una agenda mínima de seguridad, ciertas condiciones que reduzcan las posibilidades de competencia política entre autoridades, y sin embargo el marco de inicio de la reunión de ayer fue justamente, estuvo justamente teñido por esta noción de competencia que es antigua, ¿no? La competencia de Guayaquil con el gobierno, con el nivel central de gobierno, que ha sucedido en otros momentos, pero que no se restringe a Guayaquil. Digo, cada gobierno local tiene dinámicas de seguridad muy propias y que parecería que quieren que el 100% de la inversión venga del gobierno con poca responsabilidad política y poca inversión de recursos por parte de los gobiernos locales. Entonces, ahí hay un problema que es el problema de largo plazo del proceso de descentralización ecuatoriana, ¿no? Digo, no es un problema de hoy, 2022, es un problema que se viene gestando por lo menos desde el retorno a la democracia. Y también otro de los puntos críticos o polémicos también era el papel o el rol que deberían tener las fuerzas armadas en estos temas de seguridad, doctor. Sí, ahí con relación al rol de fuerzas armadas, siempre ha circulado el discurso que plantea que en tanto haya un involucramiento mayor de las fuerzas armadas en los temas de seguridad, más elevadas son las probabilidades de que los problemas se resuelvan, ¿no? Bueno, esto yo creo que es un pensamiento surgido del deseo, pero no necesariamente de la realidad. Las fuerzas armadas han sido preparadas, han sido entronadas y tienen un marco jurídico incluso de actuación en el ámbito de la garantía de la soberanía. Las condiciones de seguridad naturalmente han cambiado en el mundo. Las fuerzas armadas no podrían estar más restringidas a operar dentro de esos ámbitos. Pero esto implica que se requiere una reestructuración de la doctrina, por un lado una reestructuración normativa, por otro lado, que permite efectivamente a las fuerzas armadas operar en un ámbito razonable y eficiente para la garantía de la seguridad. Caso contrario, se ven cosas como algo que vi el día de ayer, en pleno centro de Quito, en la avenida Los Chiles, al mediodía, se hacía un gran operativo de control de las fuerzas armadas, ¿no? Muchísimo personal, un despliegue muy mediático finalmente, pero no sé si es que es, si es que esto es lo que realmente garantiza seguridad de mejor manera. Digo, en pleno centro urbano de Quito, no sé si es que se requiere una investigación, un despliegue. Claro. Otro de los nudos críticos dentro de este proyecto de ley que está para segundo debate es el tema de la actuación de la Policía Nacional en las manifestaciones que se suele hacer por parte de los diferentes servidores, me refiero a los sindicatos, entre otros. ¿Cómo actuar o cuál es el papel de la Policía Nacional en este tipo de situaciones, Diego? A ver, yo creo que la policía también ha tendido a actuar dentro del límite y dentro del margen de lo que se le permite hacer. Me parece también que tienden a cargar el costo más elevado de la situación de inseguridad, ¿no? Y acá es necesario quizás volver por un costado teórico muy brevemente, pero es necesario entender que las condiciones de seguridad actuales son sumamente distintas a aquellas bajo las que todos nosotros hemos concebido siempre el papel de la policía. Es decir, CELA ha concebido como la institución que nos resguarda del hurto que ha dejado, un robo que ha dejado, de pequeños actos de violencia, ¿no? Y aún en ese contexto la policía llevaba siempre a las de perder porque estos son sucesos que van a ocurrir siempre, ¿no? O sea, es difícil llegar a criminalidad cero. El gran problema aquí en el Ecuador del 2022 es que nos enfrentamos a organizaciones criminales internacionales sumamente poderosas, con capacidades que exceden largamente a las del Estado y que por lo tanto dejan a la institución, a la policía, en una situación de debilidad frente a organizaciones que no van a poder controlar las procesoras, ¿no? Y entonces ahí a este fenómeno se suma un mal aún más complejo y es que generalmente las instituciones estatales han tendido a dejar de lado las necesidades de los servidores policiales, ¿no? Es decir, ante la acción que ellos puedan tener, generalmente no hay un respaldo, una garantía de que el Estado pueda protegernos. Al contrario, hemos visto los casos de policías que han sido procesados judicialmente por usar aparentemente o según los dictámenes de los jueces, por exceder en el uso de la fuerza. Pero esto genera una reacción en contrario en la cual he conversado con policías que han dicho, bajo esas condiciones yo prefiero no meterme porque si no pongo en riesgo mi carrera, pongo en riesgo mi familia, mi libertad, mi patrimonio y por lo tanto prefiero ver que pase lo que sea y no actuar, ¿no? Entonces, evidentemente ahí se necesita un cambio no solamente en las capacidades, no solamente en el equipamiento de las instituciones, sino un cambio en la forma como se está concibiendo la protección del Estado a sus propias instituciones que son las que administran legítimamente la violencia. Diego, regresando al tema de las cárceles, ¿cómo el Estado puede retomar el control de las cárceles? Para todos desconocidos que prácticamente el Estado no puede ingresar totalmente a este tipo de control que necesitamos y es urgente para evitarnos otra masacre como las que ya han ocurrido en los últimos meses. Sí, me parece que no es, lamentablemente no es nuevo esto, hay una situación de descontrol y de pérdida de la presencia del Estado en las cárceles, esto lo hemos venido discutiendo intensamente en los últimos dos años por lo menos, y esto no se ha recuperado, lo que quiere decir que las condiciones estructurales siguen allí, más allá de los decretos del Estado de excepción, más allá de las aparentes inversiones que se han hecho, más allá de la comisión de pacificación, en fin, las condiciones estructurales siguen estando allí. Si es que esas condiciones estructurales siguen estando allí, me parecería que estamos entonces fallando en el análisis o que alguien, algunos actores se benefician de mantener las cosas en la situación en la que están, o probablemente las dos. En todo caso, siento que la situación carcelaria para el país es urgente, es crucial, y que lamentablemente hasta ahora no se puede ver una línea concreta de actuación. Sí, es cierto, han incrementado las requisas, sí, es cierto, se han fortalecido los controles en ciertos sitios, en ciertas esferas de acceso a las cárceles y demás, pero siempre queda la impresión de que esto es insuficiente, y cada vez más comienzan a surgir registros de quienes están contrabandeando cosas hacia el interior de las cárceles. Entonces, con esto concluyo, creo que hay un problema un poco más amplio y más estructural, y por eso yo hace un rato hablaba de las necesidades de la depuración de las propias instituciones del Estado. Creo que si queremos afrontar con sensatez los problemas de seguridad del país, hay que también hacer una mirada hacia el interior del funcionamiento de las instituciones. Y todas, ¿no? No solamente la policía, no solamente las normas, sino todas. En efecto, el tema es muy complejo y queremos agradecer su participación, Diego. Gracias y de paso que tenga un buen día.